¡Hola Bartamoniados! Hoy os vamos a hablar del EXO XL de E-JOY. Es un claromizador o reparable, una actualización del anterior XL y además las resistencias son compatibles. Pues nada chicos y chicas, os dejamos con el vídeo. ¡Bartamoniados! Pues aquí tenemos el EXO XL Tank de E-JOY. Dentro de la caja tenemos un pires de repuesto, una resistencia comercial aquí y otra preinstalada, el atomizador y unas juntas tóricas y más repuestos. Entre ellos un adaptador Drip Tip 510. El atomizador tiene 26 milímetros de diámetro, 55 milímetros de alto y 5 mililitros de capacidad. En la parte de abajo esos grabados y ese pin no regulable. Por fuera la regulación de aire que es lateral, bastante amplia, tiene tope. Y en la parte de arriba tenemos un Drip Tip propietario, que se puede cambiar por el adaptador a 510 y la tapa del rellenado, que va muy fluida. Y nos deja ver esos dos pedazos de aberturas laterales para rellenar. Para abrirlo es muy sencillo, simplemente hay que desenroscar el depósito de la base y nos quedará por un lado la base con la resistencia comercial o la reparable y por otro el depósito. Toda esta parte se puede desmontar por si queréis limpiarlo. Y aquí nos encontramos una base muy muy sencilla, simplemente va a rosca, quitamos la resistencia que tengamos, en este caso una de las comerciales que trae, y sería cuestión de roscar otra y se acabó, no tiene más. Estas son las dos resistencias que vienen en el pack, la XLC2 y la XLC4, esta es una dual coil y esta es una quad coil. Esta hemos encontrado un rendimiento bastante bueno de diario, en torno a 60 vatios, y esta necesitas muchos vatios para moverla. Ambas dos dan un buen rendimiento, cada una en lo suyo. Aquí podemos ver en esta las dos resistencias y en esta las cuatro en vertical. Y ambas dos tienen en la parte de abajo un LED que al pulsar el botón de calada se enciende. Y luego tienes la opción de comprar aparte tres bases reparables, la XL1 que es single coil, la 2 que es un dual coil con postes velocity y un agujero de entrada de aire por resistencia bastante grande, y la XL2S que tiene los postes velocity y la entrada de aire estilo Kennedy con dos tubos que dan a la resistencia, que sinceramente da un rendimiento muy bueno. Aquí la tenemos montada, como veis es muy ancha, esa resistencia está montada en una guía de tres, y lo único que vamos a hacer es ponerle algodón. El drenaje además es muy bueno. Para colocar el algodón yo lo que hago es colocar la tijera tocando la base y cortar en un ángulo de 45 grados respecto de la resistencia. Así que quede en pico. Luego ese piquito lo introduzco por el agujero de drenaje. Y ya está. Simplemente vigilar que no se introduzca ningún algodón dentro de los agujeros de ventilación. Y ya está. Lo montamos en la base. Para mojarlo es más cómodo. Lo mojamos. Lo montamos en un mod y le ponemos la campana para verificar que todo vaya bien. Y si es así como es el caso, lo cerramos. Lo rellenamos. Ponemos la tapa. Y ya lo tenemos listo para usar. ¡Es un buen ato! Es un ato que por su estética nos ha gustado muchísimo. Pero tenéis que tener en cuenta el tamaño. Ya que por su diámetro no es apto para todos los mods. La construcción es muy buena. Todo funciona perfectamente. Las roscas van muy bien. Y además cambiar entre resistencias es súper sencillo. Las dos resistencias comerciales que trae dan un buen rendimiento. No tienen problemas ni de churrascos ni de falta de drenaje. Y eso me ha gustado bastante. En cuanto a vapor, sabor y golpe, la más pequeñita, la XL-C2, pues sí que es para disfrutar un poquito más del sabor y menos vapor. Y la otra es muy bruta. Necesitas muchísimos vatios para moverla y es para lo que es, para hacer el gamberro. En resumen, una es para estar retranquis y la otra para hacer el bruto. Y el rendimiento de la reparable pues también es muy bueno. Es muy fácil de montar, muy fácil de colocar el algón. Pero además, si algo saliera mal, si al rellenarlo no lo llenáis entero y lo rellenáis un pelín por debajo de la mitad, lo vais a poder abrir para retocarlo. Así que también tenéis esa acción. Bueno, pues hasta aquí la revisión de hoy. Si queréis conseguir este atomizador, lo podéis hacer en el vapeo total. Y sin más, nos despedimos, daros las gracias por estar ahí, que bueno, pues que le deis like, que os suscribáis y que recordéis que vapear es un estilo de vida. Hola, vapemonia 2. Hola, vapemonia 2. Hoy os vamos a hablar del Exo X... ¿Qué haces eso? Parece que me has hablado de algún baño. ¿Por qué no hago eso? No sé, me has vuelto muy nerviosa. No me lo sé si te lo haga. De E-Joy. Es un claromizador o reparable. Es una actualización del XL de E-Joy de siempre, vamos. Otra vez y la última. Una, dos, sí. Muy bien, eso sí. Chocas los tí. ¡Oh! Me lo han enseñado, Lola. ¡Es un buen ato! Es un mod que por estética... No es un mod, es un ato. Vamos a decir que es un buen ato. Tiene un diámetro que hace que no sea parido para todos los atos. Los dos, ¡joder! ¿No va a ser? Es que no sé dónde he puesto el cacharro. Yo lo que no entiendo es por qué estos chinos que son tan listos, no inventan algo para la gente como yo que suelo perder todo 10 veces al día. Una alarma, o sea, me pongo una pulsera que vaya con el todo al mundo y cuando no lo encuentre, pues que pite. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Paténtalo? Pues sí. O sea, ¿cuántas veces me puedo dar por casa buscándolo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una, dos y ahora la última vez. Una, dos y tres. ¡Es un buen ato! ¡Ato! 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 ¡Ato!